Vamos a ver, los límites en un punto son una chorrada, pero una chorrada muy chorra, ¿vale? Porque si la función es continua, que luego veremos lo que es continua, pero en general, en general, el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. ¿Qué quiere decir que una función es continua? Que si yo me voy acercando a la x, tanto por la izquierda como por la derecha, la función se acerca a f de c, tanto por arriba como por abajo, ¿vale? ¿Qué problema puede haber? Por ejemplo, puede haber un problema de que yo tenga aquí un hueco, entonces ya no es continua, porque la f de c no existe, ¿vale? O puede haber un problema de que tenga una asíntota, con lo cual la función no existe aquí, por mucho que me acerque yo a la x, no voy a llegar nunca a ella. Pero normalmente, como son continuos, en todos los puntos el límite va a ser sustituido. Entonces yo te digo que, en principio, si a ti te pones límite cuando x tiende a 2, 3 de x al cuadrado. Lo único que tiene que sustituir es 3 por x y te da igual. Y te quedas tan pancho, ¿vale? Fácil, ¿no? En principio. Ahora, yo te quiero a ti amarga la vida. Porque soy así de malote. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo te llama este? De las gafas. Adrián. Adrián, ¿no? Pues prueba un día a vivir sin números. Ya que no quiere hacer matemáticas, prueba un día, un día nada más, a vivir sin números. No puedes decir ningún número, ni usar ningún número, nada. Y ya mañana me cuenta tú, a ver si puedes. No, ¿cuántas chichas quieres para la patata? Manzana. El problema viene con las funciones a trozo. Por ejemplo, esta. Voy a salir. ¿Qué? Eso no es una trozo normal. ¡Shh! ¡Mete la boca ya! ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? Vamos a ver. Yo te puedo hacer todos los límites en 3, en 2, en 1, en 0, en 4, en 7, me va a dar. En 4 no. En 4 tengo un problema. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, no sé si coincide con el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de f de x. Y no sé si coincide con f de 4. ¿Cómo calculo a trozo el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda? Si yo dibujo esto, esto sería en el 4, 2x menos 3 y 9 menos x. Por la izquierda sería sustituirlo aquí, a la izquierda. Y sería 2 por 4 menos 3. 8 menos 3, 5. Va a pn. Ahora por la derecha sería sustituirlo aquí. 9 menos 4, 5. ¿Es continuo o no? Los límites coinciden. Parece que sí. Voy a ver si está relleno el punto. ¿Vale? ¿Cómo sé si está relleno el punto? ¿Cómo? Pues sustituyendo el 4 donde está el igual. 9 menos 4, 5. Entonces es continuo o no es continuo. Parece que sí. 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 Te pongo una discontinua. Una discontinua sería... Con sustituir aquí pone un 3, ya me sale discontinuo. Esta función haría así y luego así, pero es continuo. Pero esta es que me haría así y luego aquí haría así. Tiene un salto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si pongo aquí 3 menos x... He cambiado esto. Pues esto me coincidiría, pero esto ya no... ¿Ve? ¿Vale? Ya no es continuo. ¿Ok? ¿Cómo te ha quedado?